¡Buenos días! Pues nada, vamos a desayunar Ya hemos preparado el platito de hoy por aquí Sí, aquí bacon, huevo, bagel, pan, un poquito de todo que coge fuerza, que esto hay que andar mucho Sí, así que pues nada Así que vamos a empezar el día con el desayuno y ya os iremos contando Ya hemos salido del hotel Hoy hace el mismo frío, pero el cielo está un poco más despejadito Entonces el plan va a ser que vamos a ir al memorial del 11S Y subir al One World Sí Porque vamos a aprovechar que está así despejadito Que las vistas serán mejores que si está nubladito Claro Así que nada, para allá vamos Mira cuántos árboles de Navidad Son naturales, son pinos naturales Es lo que digo, a mí me da un poco de pena Mira cuántos hay Pero, ah mira por ahí, es verdad Estos son pequeñitos y luego aquí ya Un montón Si me acerco Podéis ver perfectamente Son naturales Si queréis venir aquí a Nueva York a trabajar de cristaleros Mira lo que os espera O de limpieza de cristales Mira, yo no sé a qué altura pueden estar esas gentes Pero vamos, os voy a echar para atrás el zoom Y vais a ver la perspectiva de todo el edificio Mira, mira, mira Y al fondo tenemos a dónde vamos a ir Pero los edificios que estuvieron al lado de las torres Que fueron cinco Sí tuvieron que tumbar Es en el espacio que construí Este es el cementerio que tuviste acá Que es un cementerio que ya existía en la Universidad de Nueva York La iglesia Que no le pasó nada Este cementerio, mira Este ya estaba allá Esta es la iglesia que no le pasó nada La iglesia de San Paul Iglesia de Milagro Esta foto es buena para ubicarnos Mira, con esto acá Abuelantes y después Estamos en el área, en el cementerio Ahí está el hotel Todo este es el Gran Ciro Fuerna como referencia el Winter Garden Que es el mall que está allá Atrás está el muelle O sea, donde estaban las dos torres Es donde están las dos fuentes Y es el memorial Atrás Y aquí están levantando algo Hierro puro Abajo, vamos Y arriba El one wall Y aquí están levantando algo Bueno, pues acabamos de llegar aquí al Memorial 11S y acabamos de ver las fuentes. Impresionan un montón, eh. Sí, la verdad que los vídeos no hacen justicia. Son súper grandes. Yo siempre los había visto en vídeo, vamos, como suele verlo uno antes de venir. Y parecen que son una cuarta parte de lo que son en realidad. Sí, son bastante grandes. Es que no se ven los vídeos bien como es de grande. Bueno, hay que verlo en vivo, vamos, en directo, porque es impresionante y profunda. Eso tampoco se aprecia. Bueno, explicamos. Son dos monumentos, vaya, pero que no lo haya visto nunca antes, que lo dudo, como que lo ha visto todo el mundo. Pero bueno, son dos monumentos que son iguales, dos monumentos idénticos, que están situados, bueno, en forma de estanque, obvio, que están situados donde estaban los cimientos de las Torres Gemelas, vaya. Y por fuera tienen las placas de bronce, las plaquitas de aquí, con los nombres de todos los que fallecieron en la tragedia. Y ahora vamos a ir a ver el otro, supuestamente es igual, pero, vamos, esto es impresionante. Aquí sigo andando, bueno, aquí detrás hay un bicho. Aquí sigo andando por el filillo. Mira, mira. Como se notan perfectamente los nombres. Pero, vamos, esto es paseárselo porque merece mucho la pena. Te digo que esto, que está muy bien y es verdad que impresiona y es muy sentido y te invitan a tocar los nombres y tal, como para sentirlo más y tal. Si lo vayas a hacer, traeros una toallita. Te ha puesto los dedos negros. Enteros. Aquí vamos a entrar al museo del 11S. Ya, por fin, otro sitio donde hemos usado nuestra New York Pass. Así que, con esto, pues nos hemos ahorrado 26 dólares cada uno. Así que, con esto, pues nos hemos ahorrado 26 dólares cada uno. Así que, con esto, pues nos hemos ahorrado 26 dólares cada uno. Así que, con esto, pues nos hemos ahorrado 26 dólares cada uno. Y... ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!